Tenemos un grupo que es el BioCuba Pharma, que tiene grandes proyectos de investigación y cuenta con numerosas patentes, todas presentadas en el extranjero a través del PST, Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, y en el caso de la Universidad de La Habana hemos hecho convenios de colaboración con algunos de estos centros para investigar y comercializar los resultados científicos universitarios. Es fundamental que existan convenios previos para evitar que después haya infracciones o que la universidad no cuente dentro de la titularidad de ese resultado de investigación.